Le queremos pedir el apoyo, para que hagamos un cambio, que yo compito con el actual alcalde. Ya no hay tiempo para descansos, la elección está a menos de un mes y los puerta a puerta, las visitas a las ferias libres y todo lo que entregue el ingenio están a la vista. Basta con ver los jingles que han escogido algunos candidatos. Si eres ariqueño, piénsalo. Mientras el ariqueño Andrés Peralta dice, arica tú, arica yo, Antonio Neme en Maipú asegura que no gastará sus recursos para pintar muros de la comuna, sino para repintar los pasos de cebra más importantes de la comuna. No hay dudas, aquí es Santiago, es el municipio más importante del país. Hace más de una década que está en manos de la derecha y Carolina Toá quiere romper la tendencia. Este sábado realizó su primer puerta a puerta masivo. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Lo que vemos, tanto en la comuna como en el país, en ambos conducidos por la derecha, es que los temas de inseguridad no solo no se han resuelto, se han agravado. Que la fiesta está más buena que nunca y que toda esta parafernalia de anuncios al final no tuvo efectos. Pablo Salaquet, el actual Edil, no tuvo actividades durante esta jornada. A falta de Michelle Bachelet, en Cerro Navia fue su madre, Ángela Geria, la que acompañó al candidato opositor que busca ocupar el sillón de Luis Plaza. Nosotros consideramos que lo importante en la comuna no es la imagen de un alcalde, sino que es la construcción que se saca con todos los vecinos. Empoderar a los vecinos y construir con ellos sus justas demandas. Y quiero agradecer además la presencia de Ángela Geria, yo creo que es muy significativa su presencia en la comuna de Cerro Navia. Ya poco toman fuerza las campañas, a las famosas palomas y cualquier otro tipo de afiche, folleto o papel, ya se están haciendo recurrentes en las calles del país. Todo para unos comicios inéditos. Los primeros con inscripción automática y voto voluntario, palabra que preocupa porque como no hay obligación de ir a las urnas, algunas estimaciones ya hablan de hasta un 40% de abstención. Andrés Ramírez, CNN Chile.